Hay una chica que conocí, hoy en un baile no descubrí, de palo rosa y me vestí. Muy adelante es mi profesor que la pasaba allá. Si quieres ir a bailar, te volteaba la mirada, de la pelabuera. Mis amigos te burlaban, no me lo podías dar, de mirar que te ignorabas, de mis aros de grita. A todo y a la pelota, de la pelota, de la pelota, de la pelota. Peno, pelo, 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 pelo. Pelo, 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 pelo. Hoy se quiere la pelota de mi mano. Por esa chica que conocí, a yo del baile que descubrí, me disfrutamos ya por ahí. Es que la peluda se encuentra aquí, se la pasaba agachada, si quería ir a bailar, me volteaba la mirada, me rompé la baila, mis amigos se burlaban, me apanecaban, me miré que me ignoraban, me empezaron a gritar. ¡Córrele, correle, 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 correle! ¡Aquí it's a la peluda! Y la peluda salió saluda.